Nacido en 1966, desde muy joven, el escocés Gary McKinnon se interesó por las computadoras, consiguiendo la primera de ellas y aprendiendo a utilizarla por su cuenta a los tan sólo 14 años, más tarde, inspirado por películas como Wargames y el libro El Manual del Hacker, McKinnon empezó a entusiasmarse cada vez más con el mundo de la piratería, hasta el punto de obsesionarse con él. Se encontró con que cada vez pasaba más tiempo eludiendo sus obligaciones y dedicaba todo su esfuerzo al hacking. Esta obsesión, obviamente, le llevó a perder su trabajo. En ese momento no le molestó mucho, ya que iba a tener más tiempo para dedicarse a lo que le gustaba, mientras vivía en la casa de su novia en Londres. Con el nombre de Hacker Solo, durante un tiempo todo fue una especie de pasatiempo y un juego adictivo para él, pero luego se convertiría en lo que se ha llamado el mayor hackeo informático militar de todos los tiempos, llevando a McKinnon a una oscura madriguera de proyectos militares secretos, extraterrestres y ovnis. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. A finales de la década de 1990, McKinnon se sentía cada vez más atraído por la búsqueda de pruebas de encubrimientos gubernamentales de todo tipo, y decidió utilizar sus habilidades de hackeo para buscarlas, diciendo en una ocasión, odio las teorías de conspiración, así que pensé en averiguarlo por mí mismo. Se dedicó por completo y se obsesionó aún más con esta misión, pasando todo su tiempo humeando los archivos y sistemas gubernamentales y militares, hasta el punto de que le consumía por completo. Además, todo esto estaba lejos de ser legal. Él dijo lo siguiente. No estoy ciego ante la criminalidad, pero esta es una cruzada moral. Estaba convencido que había buenas pruebas que lo demostraban, de que ciertas partes secretas de las agencias de inteligencia del gobierno tenían acceso a una tecnología extraterrestre que podría en estos días salvarnos en forma de una energía gratuita, limpia y libre de contaminación. Pensé que si alguien está guardando eso, es inconstitucional, según la ley americana. No pensé la pena de cárcel en ese momento. Había dejado de la barma en un momento dado, no me estaba cuidando, no comía bien, estaba sentado en casa, en bata, haciendo eso toda la noche. Según él, estaba desenterrando todo tipo de rarezas en el proceso, y una de las más extrañas era la evidencia de lo que él describe como una especie de fuerza espacial secreta. Se topó con esto mientras buscaban los archivos de la NASA y del Comando Espacial de Estados Unidos, después de escuchar una conspiración de que estaban reteniendo ovnis en el Centro Espacial Johnson. No contento con discutir las conspiraciones al respecto, comenzó a hackear la NASA para comprobarlo por sí mismo, y resultaría ser impactante y muy extraño. McKinnon diría lo siguiente en una entrevista. Un experto en fotografía de la NASA dijo que había un edificio 8 en el Centro Espacial Johnson, en el que regularmente se guardaban imágenes de ovnis de las imágenes de alta resolución de los satélites. Me conecté a la NASA y pude acceder a este departamento. Tenían enormes imágenes de alta resolución almacenadas en sus archivos de imágenes. Tenían archivos filtrados y sin filtrar, o procesados y sin procesar. Mi conexión telefónica de 56k era muy lenta al intentar descargar uno de estos archivos de imágenes, mientras esto ocurría, tuve el control remoto de su escritorio, y ajustándolo a color de 4 bits y baja resolución de pantalla, pude ver brevemente una de estas imágenes. Era un objeto plateado con forma de cigarro y con esferas geodésicas de ambos lados. No había costuras ni remaches visibles. No había ninguna referencia al tamaño del objeto y la imagen fue tomada presumiblemente por un satélite que miraba hacia abajo. El objeto no parecía hecho por el hombre, ni nada parecido a lo que hemos creado. Como estaba utilizando una aplicación Java, solo pude obtener una captura de pantalla a la imagen, que no entró en mis archivos temporales de internet. En el momento cumbre, alguien de la NASA descubrió qué es lo que estaba haciendo y me desconectaron. También tuve acceso a las hojas de cálculo Excel, una se titulaba oficiales no terrestres. Sí, lo busqué y no está en ninguna parte. No significa que sean enanos verdes. Lo que creo que significa es que no son terrestres. Encontré una lista de transferencias de flota a flota y una lista de nombres de naves. Los busqué, no eran barcos de la armada estadounidense. Lo que vi me hizo creer que tienen algún tipo de nave espacial fuera del planeta. También contenían nombres y rangos de personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que no están registrados en ningún lugar. También contenía información sobre las transferencias de nave a nave. Pero nunca he visto los nombres de estas naves anotados en ningún lugar. McKinnon afirma que este programa espacial se llama Solar Warden, que está en funcionamiento desde 1980 y que es tan extraño como se puede imaginar. Dice que actúa como una especie de control fronterizo interplanetario para protegerse de los extraterrestres que nos harían daño y que está bajo control del mando de la red naval y de operaciones espaciales. Y a través de su fijoneo fue capaz de obtener una sorprendente cantidad de detalles sobre este programa. Afirma que Solar Warden tiene a su disposición ocho enormes naves nodrizas, conforme a cigarras, más largas que varios campos de fútbol, 43 pequeñas naves exploradoras y varios otros objetos voladores, así como armamento de rayo avanzado, todo ello derivado de la tecnología alienígena de ingeniería inversa probado en bases secretas, incluida la infame Área 51 de Nevada. Parece absurdo, pero McKinnon jura que es cierto y nunca se ha retractado de su historia. Además de Solar Warden, también descubrió imágenes de ovnis en la atmósfera y otras informaciones diversas sobre extraterrestres y ovnis, así como el proyecto Desclasificar, que supuestamente contiene montones de testimonios de fuentes de alto nivel sobre la existencia de tales cosas y de los que dijo lo siguiente. Existe el proyecto de divulgación. Es un libro con 400 testimonios de todos, desde los controladores aéreos hasta los responsables del lanzamiento de misiles nucleares. Testigos muy creíbles. Hablan de tecnología de ingeniería inversa tomada de naves alienígenas capturadas o destruidas. Hay gente muy creíble y de confianza. Todos dicen que sí, que hay tecnología ovni, que hay antigravedad, que hay energía libre y que es de origen extraterrestre. Desgraciadamente, nunca pudo llegar demasiado lejos, ya que todo esto era altamente ilegal y al final fue detenido. En 2002, McKinnon fue detenido en su piso de Wood Green, al norte de Londres, y acusado de piratear 97 computadoras del ejército de Estados Unidos y de la NASA durante un periodo de 13 meses, entre febrero de 2001 y marzo de 2002, causando, supuestamente, muchos daños en el proceso. Por ejemplo, se le acusa de alterar o borrar archivos críticos de los sistemas operativos, inutilizar sistemas importantes, copiar datos, archivos de cuentas y contraseñas, interferir en las operaciones militares, comprometer datos sensibles y clasificados, y dejar mensajes amenazantes, todo ello según los funcionarios, intencionado y calculado para influir y afectar al gobierno de Estados Unidos mediante la intimidación y coacción. Teniendo en cuenta que todo esto ocurrió justo después de los atentados terroristas del 11S, el gobierno estadounidense se lo tomó muy en serio, e hizo gestiones agresivas para que fuese extraditado para ser juzgado allí, algo que podría suponer hasta 70 años de cárcel para McKinnon. Hasta ahora ha habido un sinfín de apelaciones y revisiones judiciales, lo que significa que aún no se ha enfrentado a estos cargos en suelo estadounidense, y probablemente nunca lo hará, aunque los esfuerzos de extradición han sido constantes. Nos queda la duda de qué es lo que realmente encontró mientras infringía todo tipo de leyes, ¿vio realmente archivos gubernamentales de altos secretos relacionados con extraterrestres? Y lo que es más importante, ¿descubrió realmente pruebas de que alguna fuerza espacial utilizaba tecnología alienígena? Ha habido muchas personas y supuestos denunciantes que han hecho afirmaciones similares, así que, ¿qué podemos hacer con esto? No ha aportado ni una sola prueba concreta, y sus detectores han señalado que estaba colocado de hierba la mayor parte del tiempo que estuvo pirateando. Así que, ¿es todo un cuento chino? Sin duda McKinnon está metido en un buen lío con el gobierno de Estados Unidos, pero está por verse si tiene alguna relación con archivos secretos extraterrestres y programas espaciales de OVNIs. Viajantes, espero les haya interesado este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle click a unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí, y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje.